¿Qué es Colombia Compra Eficiente? Colombia Compra Eficiente es la agencia nacional de contratación pública. Es una entidad que creó el presidente Santos en el año 2011, en un decreto del 3 de noviembre del año 2011. Básicamente lo que buscó el presidente Santos fue seguir la línea de muchos países del mundo, que era darle a alguien, a una entidad, a una institución, un papel importante para mirar cómo funciona el sistema de compra pública, mirar cómo nos gastamos la plata de los contribuyentes para comprar bienes, obras y servicios, tanto para el funcionamiento de las entidades del Estado como para ponerlas a disposición de los ciudadanos. ¿Qué hace Colombia Compra Eficiente? Administra algo que hemos llamado en Colombia el sistema electrónico para la contratación pública, que está compuesta por una serie de plataformas independientes. La primera es el SECOP, que ha sido llamado el SECOP 1, que empezó a funcionar hace bastantes años, pero que ha mejorado muchísimo en el nivel de publicidad, es decir, en la cantidad de contratos que publican las entidades estatales y en el número de los contratos, digamos en el valor y en la cantidad de contratos. Pero adicionalmente ha mejorado en la calidad de esa información, y eso es un tema que es muy, muy importante. ¿Qué es el SECOP 2? Tenemos otra herramienta que se llama, otra plataforma que se llama el SECOP 2, que busca que todo el proceso de contratación esté en línea, es decir, publicamos los documentos, la gente hace observaciones y hace observaciones en línea, después los interesados presentan sus ofertas en línea, sin necesidad de desplazarse ni de sacar copias, eso obviamente nos va a ayudar muchísimo y nos ayuda en trazabilidad, porque sabemos quién ha hecho cada cosa acá y a qué hora, pero adicionalmente porque la persona que está en Medellín y quiere participar de un proceso de contratación en Neiva, pues lo puede hacer sin desplazamientos. La tienda virtual del Estado colombiano es la plataforma que soporta las transacciones derivadas de los acuerdos marco, de tal manera que cuando la entidad estatal va a comprar el servicio no tiene que abrir de nuevo una licitación, porque la licitación ya la hizo Colombia Compre Eficiente, ya tiene unos precios techo, de acuerdo con el tipo de servicio, y lo que hace es pedirle a todos los proveedores que están en el catálogo, que siempre es bueno pensar que es más de uno en este tipo de acuerdos marco, ellos le contestan y ya la entidad estatal hace clic y le pone ese servicio al proveedor que le ofreció el menor valor. Antes nos podíamos gastar entre tres meses y seis meses haciendo un proceso de contratación, de licitación para conectividad. Hoy en día nos gastamos 40 días. Este tipo de herramientas ayudan muchísimo a la transparencia, que es una forma muy importante de combatir la corrupción. Toda la información del sistema de compra pública está en datos abiertos, disponible a todos los ciudadanos que estén interesados en conocerla.